Los estoicos dividen lo que llamamos emociones en dos grandes categorías, las emociones negativas o disruptivas y las emociones positivas o constructivas. Las emociones disruptivas son cosas como la rabia, el miedo, el odio, etc. Las emociones constructivas, en cambio, serían la alegría, el amor, el sentido de la justicia, etc. El estoicismo intenta eliminar lo más posible las emociones destructivas y cultivarlas positivas. Por ello, en vez de suprimir las emociones en general, lo que intentan los estoicos es cambiar el espectro emocional que experimenta un ser humano normal. El estoicismo es simplemente una versión más de esta visión general. Es una manera de orientarse en la vida. Específicamente, lo que diferencia al estoicismo de otras filosofías de vida o religiones es que empieza con una premisa muy importante y que, como práctica, se enfoca de dos maneras diferentes. La premisa de toda filosofía estoica es que debemos vivir conforme a la naturaleza, como decían los antiguos estoicos. Al oír esa frase, la gente empieza a pensar que tienen que ir desnudos por el bosque a abrazar árboles y cosas así. No es eso. No tiene nada de malo hacerlo si es lo que te gusta, pero no es eso. Vivir conforme a la naturaleza significa que los estoicos se preguntan a sí mismos qué tipo de seres son los seres humanos, qué tipo de organismos somos, qué nos diferencia de otros organismos. Todos los seres vivos intentan vivir conforme a su naturaleza. Si eres una planta, intentas que te dé el sol, porque es tu naturaleza como planta. Si eres un león, te comportas de cierta manera porque es la naturaleza de un león. De acuerdo con los estoicos, la naturaleza de los seres humanos es fundamentalmente que somos seres sociales y que tenemos la capacidad de razonar. Somos sociales, es decir, podemos sobrevivir por nuestra cuenta si es necesario, pero solo prosperamos en sociedad, en contacto con otros, cuando interactuamos con los demás. Y razonamos, pero eso no significa que siempre lo hagamos bien. De hecho, se podría decir que no suele ser así. Pero somos capaces de hacerlo, somos capaces de razonar a niveles mucho más elevados que ninguna otra especie en la Tierra. Por eso, basándonos en estas dos premisas, que somos sociales y capaces de razonar, los estoicos concluyeron que una buena vida humana, una vida humana que vale la pena, es aquella en la que aplicamos la razón para mejorar la sociedad, para mejorar la vida en comunidad. Hoy de nuevo nos encontramos en una situación en que nos enfrentamos al cambio climático, a la posibilidad de una catástrofe nuclear y en que estamos sufriendo cambios políticos radicales y no podemos hacer mucho para controlar nada de esto. Creo que uno de los motivos del regreso del estoicismo es que es un tipo de filosofía que nos ayuda a centrarnos en lo que podemos controlar, lo cual ayuda a reducir el estrés y a sentir que nuestras vidas tienen algún sentido. Si mejoramos como personas, estaremos mejorando automáticamente la sociedad y si trabajamos para mejorar la sociedad, nos estaremos mejorando automáticamente a nosotros mismos. Massimo, quiero que hablemos un poco más de las técnicas del estoicismo. ¿Puedes hablarnos de tus recomendaciones? Posiblemente el ejercicio más útil que hago de manera asidua es llevar un diario. Los diarios tienen mucha historia detrás. Las meditaciones de Marco Aurelio son sus diarios. Así usaba él esta técnica que es incluso más antigua. Hay distintas maneras de llevar un diario. Tanto Seneca como Epicteto son muy claros acerca de cómo hacerlo y nos dan instrucciones. Mi manera favorita es siguiendo las de Seneca, que nos dice que antes de ir a la cama, cuando la casa está en silencio, nos sentemos en un sitio tranquilo un momento y nos preguntemos tres cosas. Yo lo hago por escrito, es decir, lo escribo todo. La primera pregunta es ¿qué he hecho mal hoy? La segunda es ¿qué he hecho bien? Y la tercera ¿qué podría haber hecho de otra manera? La primera pregunta ¿qué he hecho mal? no es para flagelarse, darse latigazos en la espalda y decir qué mal lo he hecho, sino para aprender de nuestras experiencias. Para los estoicos, el pasado está fuera de nuestro control. No tiene sentido arrepentirse de las cosas. Un error es un error y ya está. Sentirse mal no cambia nada. No vamos a deshacer el error. Lo único que podemos hacer es aprender de ello, reflexionar y decir, vale, hoy he hecho esto y aquí es donde me he equivocado. ¿Por qué es útil esto? Porque en nuestras vidas hay menos variedad de la que creemos. Tendemos a vivir las mismas situaciones una y otra vez, por lo que tendemos a cometer los mismos errores una y otra vez. Si prestamos atención a cuáles son esos errores, entonces es posible o más probable que la próxima vez actuemos de manera diferente. La segunda pregunta es ¿qué he hecho bien? Hay dos motivos para preguntarse esto. El primero es darnos una palmadita en la espalda, muy bien hecho. A todos nos viene bien el refuerzo positivo. Pero el segundo motivo es que así tendremos dos posiciones que contrastan entre sí. Lo que no queremos hacer, nuestros errores, y lo que sí queremos, las cosas que estamos haciendo bien. Se supone que día a día, prestando atención a estas cosas, vamos a ir progresando y alejándonos de esta para acercarnos a esta. Esas son las dos primeras. La tercera pregunta es ¿qué podría haber hecho de otra manera? De nuevo, no se trata de arrepentirse y decir debería haber hecho tal o cual, sino que nos ayuda a planear el futuro. He cometido un error, vale. En las mismas circunstancias, ¿cómo puedo actuar mejor? Reflexionar sobre las estrategias que podemos emplear para reaccionar mejor ante una situación en particular nos puede ayudar enormemente. Gracias.